Luego de una conversación que hemos tenido ayer por la noche con el señor Gobernador, decidimos convocar a conciliación obligatoria para el día martes 10 de julio a las 12 horas en dependencias de la dirección de trabajo dependiente del Ministerio de Empleo y Trabajo, con el propósito de, a través de esta conciliación obligatoria, dar continuidad pedagógica a los días de clase en el marco de un semestre casi normal que finaliza este día viernes, y por otro lado también dar continuidad al diálogo propositivo establecido con los sindicatos docentes que ha redundado en beneficio para la comunidad educativa por los días de clase y en beneficio también para los sindicatos docentes. Entonces ratificamos a través de este medio que la totalidad del monto pertinente al fondo de estímulo pasará al salario básico docente. Lo que queda por definir es el momento y la modalidad, si es en una o en dos veces, para lo cual el Gobernador me ha instruido para que en el marco de esta conciliación obligatoria y de este tiempo de receso invernal nosotros dialoguemos con los sindicatos para definir no solamente esto que estoy planteando, sino también para ver la perspectiva del segundo semestre. Ministro, algunos de los gremios manifestaron que de no llegar a un acuerdo estaría en peligro el comienzo de clases después del receso invernal. Sí, bueno, esta es, yo diría, una declaración de fórmula que todo sindicato hace, que ya forma parte de la batería de respuestas ante un conflicto. Nuestra respuesta es la conciliación obligatoria como medida responsable para sentarnos a negociar. Y recordando, si pudimos durante el otro año mantener un calendario muy bueno durante este semestre en causar un conflicto, en medio de toda esta circunstancia de crisis financiera internacional, nosotros ratificamos la medida por la cual convocarían al paro. ¿Qué decimos? Ratificamos que la totalidad del fondo de estímulo pasa al salario básico docente.